Bienvenidos a todos a los premios Golf Media. En un momento muy importante, Cristina. Muy importante, Ricardo, porque vamos a saber quiénes son los premiados de la temporada 2022-2023 a reconocer el trabajo de toda la campaña. Vamos a saber ya quiénes son de entre los nominados, los ganadores y las ganadoras. Así que poneos cómodos, vamos con el siguiente premio, la siguiente categoría. Que es Tercera Federación FUTFEM. Mejor entrenador, Francisco Javier García, Victoria Fútbol Club. Ganadoras Tercera Federación FUTFEM Grupo 2 Mejor portera, Alazne Estensoro, Real Sociedad B Mejor jugadora, Elena Viles, Real Sociedad B Mejor entrenador, Gerardo Llano, Club Deportivo Montesoccer Ganadoras Tercera Federación FUTFEM Grupo 3 Mejor portera, Nuria Rodríguez, Sociedad Deportiva Huesca Mejor jugadora, Akane Kuwajara, Sociedad Deportiva Huesca Mejor entrenadora, Verónica Rodríguez, Sociedad Deportiva Huesca Ganadoras Tercera Federación FUTFEM Grupo 4 Mejor portera, Gemma Medina Futboleyas Club de Fútbol Femenino Mejor jugadora, María Soledad Romero Esporte Extremadura Club Deportivo Mejor entrenadora, Diana Barredo Futboleyas Club de Fútbol Femenino Ganadoras Tercera Federación FUTFEM Grupo 5 Mejor portera, Marilena Teresa Españolo Futbol Club Málaga City Mejor jugadora, Inés Rizo Elche Club de Fútbol Mejor entrenador, José Antonio Contreras Elche Club de Fútbol Ganadoras Tercera Federación FUTFEM Grupo 6 Mejor portera, Besky Johanna Muñoz Club Deportivo Peña La Amistad Mejor jugadora, Gara González Club Deportivo Orientación Marítima Mejor entrenadora, Ana Belén González Cede Guiniguada Apolinario